¿Abusaste o no de una menor de edad? Sí, tú estás en investigación Sí, lo hiciste Sí, de relaciones, pero... Que si no retiraban la denuncia nos iban a matar Dejaban papeles escrito bajo la puerta A mí me ofrecieron mucho dinero por el fin de que yo retirara la denuncia Su mamá me ofreció que se casara mi hija con su hijo Pero usted pongase en el lugar de mí ¿Cómo puede hacer casar a mi hija con un violador? ¿En todo este tiempo dónde ha estado Javier? En su casa Él está ahí En las noches sale, camina por las calles como sin nada Y yo estoy segura Que ellos, si lo vean caminar, jamás lo van a detener Justamente la comisaría de Pachacamá Estaba a cargo de él De hacerle un seguimiento Que jamás, yo se lo dije Esa comisaría no le pongan Porque esa comisaría nunca va a hacer nada Porque ahí tienen familias que son policías Ahí tienen amigos policías Y yo le vi regalándoles pollo Porque siempre esos patrulleros llegan Sacan tres, cuatro pollo Porque ellos venden pollo Con la orden de prisión preventiva No, no podían El juez había dicho que tenía que hacer Con una orden de cateo ¿Y esa orden de cateo qué tenía que pedir? El juez dice que la comisaría de Pachacamá La tenía que hacer Y la comisaría de Pachacamá Nunca la hicieron ¿Usted no habrá visto a este joven? Nos han dicho que trabaja aquí al costado Sí, flaquito, bajito Sí, lo han visto Trabajé aquí al costado Nos dijeron que trabajaba por aquí Aquí al costado ¿Quién quiere que ahora trabaja, señor? A ver, trabaja a las 10, trabaja a las 10 Pero sí está trabajando aquí todos los días Sí, sí, sí A ver, ¿qué quiere? Trabaja aquí Javier Más de un año que Javier está libre Camina por las calles como si nada Como si nada había pasado Como si nada, él ha hecho Mientras mi hija ha perdido el año, todo Yo lo que quiero Es que él pague el daño ocasionado a mi hija Nada más Y me pongo en lugar de mí Y de otras niñas más Que le puede hacer daño